Solo sosténla. Escucha, ¿vamos a la casa del abuelo y ponemos la noche o no? ¿A mi casa? ¿O puedes dormir? Si quieres, mi papá va a echarle. Bueno, aquí estamos en gameplay. ¿Ah? Estamos en gameplay. Bueno, pero ¿quieren ir o no? ¿Ahora? Sí, ahora se cambian y nos vamos con el papá cuando va. ¿Ahora? Bueno, ahora sí listo. 40 minutos. ¿Puedo ir así? Sí. ¿A dónde? A donde. A montarle la casa. ¿Puedo cerrar la puerta, tío? Sí. Cargar un fuego primero. Muy buenas gentes de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez es agar.io, como ustedes tanto lo deseaban. Para eso nos vamos a hacer tantas visitas. Como lo prometimos en el video anterior. Vamos a poner la canción que quería a ustedes. Que leí en los comentarios. Que se llama... Les voy a dejar el link en la descripción. Se llama Wolfe's Shipping Closing. Y también la otra es Stronger Than You. Es un personaje de Undertale. Y comenzamos el gameplay. Un personaje de TNT, lanzando a Twitter y la otra vez. No. No, 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 no. Vale, bueno, no, 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 no... No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que coño te lo suscriba para allá bueno nos vamos a otra serie a experimental estoy un poco bien disponible en mi canal asi que no voy a echar eso a mi pero la primera vez que voy a hablar a mi canal en canal estoy en mi y esto es un momento perfecto para que digan las malas palabras no se dicen si entonces para los que no se gustan que alguien dice malas palabras pueden poner un cifo de abajo para los que quieran malas palabras para los que no se les gustan igual los voy a tomar igual los voy a tomar igual los voy a tomar entonces vamos a intentar comer adivino que es un jugador muy famoso de agar no 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 si definitivamente va mejor pero igual no va tan bien como lo esperabamos pero si os gusta la música vamos a editarlo primero el video lo vamos a subir a la computadora hay que matar ese tipo fiel si a ver cuando ponen un clic para arriba vamos a cargar un juego y con descargar un juego y ya bueno solamente cuando pongan un clic para arriba like y ya y claro si os gusto mucho si no 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 es obligación vaya que nos estamos obligando coño ostia un patito corre patito corre corre coño corre corre patito 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 casi ayuda ayuda toma coño que suerte que ese tipo bueno ese gameplay es mi forro bien ya logramos Recuperar un poquito de la masa nada más No tanto, pero Considere realmente Y vamos aquí, coño Hey, I'm not a bitch Vamos a pararnos acá Ay, puto, te sé I'm not a bitch, bitch, bitch Sabía que eras una perra Pero nunca supe que era tan perra Hostia, lo he matado Pero mierda, coño Estoy muy estresado Se va muy mal Además no estoy calculando bien Y Tino, tú de Argentina Yo soy argentino Él es alemán Pero también es argentino Sí, yo yo Este gameplay termina Sí, sí, sí